La estrella del pop Gloria Estefan y su esposo el productor Emilio lanzaron una gira nacional del musical de Broadway, On Your Feet, basado en sus vidas y que iniciará en Miami, la ciudad de donde ambos forjaron su historia. El musical estará en escena del 5 al 15 de octubre próximos como parte de la serie Broadway in Miami y continuará por Orlando, Houston, Dallas, Baltimore y San Diego hasta llegar a 31 ciudades que serán anunciadas próximamente, indicaron los productores. El musical cuenta la historia y los trabajos que pasaron los Estefan tras su llegada a Miami, procedentes de Cuba, antes de llegar a formar el grupo Miami Sound Machine con temas como Conga. Esas canciones que forjaron los Estefan como Read Me Is Gonna Get You, Get On Your Feet, Don't Want To Lost You, One To Tree, Mi Tierra y Reach son interpretados en el musical que originalmente se estrenó en 2015 en Broadway. El espectáculo es producido por el ganador de dos premios Tony, Jerry Mitchell, por el coreógrafo Sergio Trujillo, con un libreto original de Alexander Dinelaris. Notimex.